El cuaderno de notas de Saverio Jaquinto Hijo guarda celosamente recuerdos del esplendor de su padre, protagonista de una industria cinematográfica también resplandeciente. Los artículos de diarios de los años 30 y 40, recortados y subrayados por Jaquinto, revelan pistas sobre la historia del cine rosarino que no conocemos. Aparecen, por ejemplo, varios textos periodísticos sobre el rodaje de El Hombre Bestia, incluyendo detalles sobre sus escenas. Además, encontramos el anuncio de la instalación de un nuevo estudio cinematográfico, el Filmotón, mencionado en algunas notas como Filmation. Dirigido por el ingeniero Gustavo Caezar, el flamante estudio incorporó a Saverio Jaquinto en su rol de director artístico, responsable de enseñar modulación de voz y mímica a los actores de las películas por venir. Los estudios Filmotón llevaron adelante la producción del film Asesinos, una película que recrea la historia del fusilamiento de Abel Ayerza en manos de la mafia siciliana en Rosario. Casi nada se sabe hoy de esa película, tampoco de otras dos producciones mencionadas en el cuaderno de notas, Los cómicos de la lengua y Pro Olla Popular. Esas películas, filmadas con sistema Movitone en los estudios Filmotón, constituyen un gran enigma de la cinematografía rosarina, una nueva línea de investigación que se abre para recuperar nuestra historia audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!